Dos celulares, ninguno con niña, ahí está, no, pero son las 10 postas, mirá, son las 10 postas. Claro, de acuerdo vamos a llenar, un colectivo capaz que teníamos, no seas malo, si te tenés que volver en colectivo a tu casa laburando de lo que laburás, renuncio, boludo. ¿Qué te dejó colgado el chofer? Tenemos que ir hasta la casa, nosotros somos de Francio Varela, ah mirá vos, pero los bártulos los vas a cargar en el camión, el coso de la paella, ¿Querés comer? No, boludo, te estoy diciendo la olla, el guillo, pero la olla, ¿no te la vas a llevar? Si, ah, está bien, si.